tal y como lo prometí el día de hoy voy a hablar sobre un tema si me lo permites que me han pedido mucho sobre todo ahorita que venía en el avión venía en el avión de los ángeles hacia monterrey primero vía escala en houston y la verdad es que muchísima gente me ha compartido que últimamente he tenido ansiedad y la ansiedad normalmente se presenta por la preocupación ante las cosas que no podemos cambiar cuando entra miedo ansiedad es por algo que quisiéramos controlar te acuerdas cuando te compartí un live donde dije alguna de las razones del sufrimiento según el budismo el budismo dice que una de las razones del sufrimiento es querer controlarlo todo y eso causa una ansiedad tremenda otra razón del sufrimiento según el budismo es que desafortunadamente mucha gente quiere predecir el futuro y para eso van con la adivinación a que te lean las cartas y que de repente alguien que te pueda decir oye pues dime cómo cómo está mi horóscopo para el para este mes y le preguntan a jacive que es estudiante de astrología cómo viene mi carta astral y demás y mucha gente vive con preocupación hoy te quiero algunas recomendaciones que yo aplico en mi vida para evitar preocuparme por cosas que no no dependen de mí que no puedo cambiar porque ahorita estoy viviendo circunstancias que yo no puedo cambiar que yo ya hice lo posible por modificar pero hay cosas que no voy a poder cambiar nunca y eso causa mucha ansiedad por favor si alguien te gustaría que oyera esto envíale cómo se envía joel a ver ponle compartir y comparte este facebook porque vas a ayudar a esa persona que sabes que es muy preocupona vas a ayudar a ese hombre o mujer a ese sobrino a esa esposa esposo a la hermana que es muy preocupó le compartir ahí abajo viene compartir y en este momento mándale esta transmisión porque te aseguro que le vas a ayudar muchísimo estas técnicas son las que yo utilizo para bajarle tres rayitas a mi nivel de ansiedad y de preocupación la primera a ver ponle a compartir rápido a quien tú quieras compártelo compártelo esto a todos tus seguidores te lo agradeceré mucho a quien quieras pero vas a ver cuánto te lo van a agradecer porque son cosas tan simples tan prácticas que para cuando acuerdas ya le bajaste mucho a la preocupación berenice méndez te saludo petrita chavarría saludos para ti sarah cruz maría mesa oralia rocha gracias por estar conectada brenda llamas tú eres muy preocupona bueno muy cierto lourdes rojas dice también que no hay preocupona pues bueno estoy seguro que esta plática que te voy a dar cortita por cierto no va a durar más de 20 minutos 15 20 minutos te va a ayudar mucho a bajarle tu nivel de preocupación gladys también te va a servir a tigla dice smith lozano bueno ahí les va primera primera técnica a ver qué opinas de esto establece un tiempo para preocuparte se oye bien raro a ver te vas a preocupar bueno hoy me preocuparé de una a una 15 del mediodía hoy me voy a preocupar un ratito en la mañana me voy a sentar a preocuparme esto lo aprendí de mi mamá porque a ver mi hijito está muy preocupado a ver siéntate a preocuparte y se me estás preocupado si mami mucho es que si si me le declaro a ella y me dice que no bueno ya te preocupaste si lo arreglaste así me decía mi mamá pero de cuenta que aquí estoy yo eh lo arreglaste mijito no ves no ganas nada ya estás sufriendo por adelantado lo aprendí de mi mamá yo pongo un tiempo para preocuparme te doy mi palabra que ahorita que venía en el vuelo de de dallas méxico monterrey me entró cierta preocupación por un aspecto del futuro y de repente empecé a preocuparme y dije a ver déjame preocuparme al gusto a ver y empecé a pensar en eso y si pasa esto y luego lo decía y si no pasa bueno y si sucede y luego agregaba y si no fíjate bien cómo cómo me preocupo pienso en lo que creo que va a ocurrir y luego le agrego y si no sucede y si me va bien y si me dicen que sí y si se hace el proyecto y si no se hace me dice la voz interior de la preocupación acuérdate como el diablo y el angelito que tienes a un lado el preocupón te dice y si te carga el payaso y si te carga la chingada y el angelito me dice y si no así es la vida mira me dediqué siete minutos a preocuparme terminé y dije muy bien ya te dediqué tiempo no te voy a dedicar más tiempo para el que te preocupes césar lozano ya ponte a jalar agarra un libro saca tu computadora pon música me pasé al segundo punto el segundo punto no no hagas suposiciones como dijo miguel ruiz en su libro los cuatro acuerdos por lo que más quieras ya no esté suponiendo constantemente lo que crees que va a ocurrir de cómo lo aseguras de dónde sacas esa seguridad para suponer lo que no ha ocurrido césar está suponiendo pero así me hablo eh yo me hablo como loquito eh así césar está suponiendo y yo mismo me contesto sí bueno estás perdiendo tu tiempo porque mejor no supones lo que sí quieres que ocurra qué diferencia entre preocuparme y visualizar que cuando me preocupo pienso negativo que cuando visualizo pienso en positivo entonces mejor visualiza el mejor escenario esa es mi segunda recomendación visualizo lo que sí quiero que ocurra que quiero que ocurra que tal persona que me causó la preocupación el día de hoy no se complique su situación que esté bien que tenga paz que tenga salud que esa enfermedad que tiene no se le complique eso eso deseo y paso al tercer punto que es un punto muy muy práctico en ese tercer punto es donde entra la fe es donde entra lo que lo que muchos olvidamos que somos mente somos cuerpo y somos espíritu es como soy mente yo tengo control de mis pensamientos entonces entra la fe yo digo procuro pensar en lo que sí quiero que ocurra como somos cuerpo procuro imaginar que mi cuerpo está en sanación si mi cuerpo si ahorita estás enferma o enfermo haz tu decreto de sanación haz de cuenta que le hablas a todo tu organismo que este es un ejercicio que aprendí en meditación donde le hablo a todas las células de mi cuerpo donde yo me intento de comunicar con cada parte de los órganos de mi cuerpo sobre todo el que está enfermo y le digo empiezo un proceso de autosanación en este momento esto no es mágico esto lo usaron los chinos mucho tiempo estén técnicas milenarias de ahí viene también el reiki el reiki es esas personas que tienen la capacidad para poder sanar con el poder de sus manos funciona claro que funciona seríamos muy bastante cuadrados si no pensamos en que puede existir eso de de con las con la intención con las manos poder ayudar a alguien a sanar imagínate el poder de sanación que tiene una madre un padre una esposa aunque saque un huevo y te diga te voy a pasar el huevo porque te hicieron ojo oye ese es un poder grande que puede existir no por el huevos no por la intención de la persona que te pasa el huevo si estás de acuerdo te pasa el huevo pero con y hasta rezan oye eso es buena vibra ay es que si me habían hecho ojo el huevo se coció bueno yo no sé si funciona o no funciona voy a entrar en esos detalles porque hay que hay gente que cree hay gente que no cree lo que yo creo es en el poder de la fe y de la intención si tú dices que crees en un dios que se note a ver perdóname que me meta por primera vez en un facebook live en una transmisión en vivo en este tema pero creo que necesitamos aumentar nuestra fe cuando los alcohólicos anónimos se rehabilitan los drogadictos que entran a a lugares para rehabilitarse todas las técnicas de rehabilitación utilizan la fe utiliza la palabra dios seas creyente o no creyente pero fíjate en los alcohólicos anónimos en sus 12 pasos o tres 12 pasos cuántos tienen que ver con dios búsquamelos por favor bien nada más cuántos tienen que ver con una fe con un poder supremo llámale dios universo llámale conciencia plena como tú le quieras decir pero en todos creo que son cuatro pasos donde mencionan la palabra poder supremo o dios o conciencia plena como tú le quieras decir en este momento te quiero pedir que sepas que existe una fuerza superior que puede facilitarnos la vida no complicarnos porque no creo en un dios que castiga yo creo en un dios de amor en una en un dios de de expandir la la conciencia el amor la el perdón en ese dios creo yo cuántos pasos son mira está contando jacive y dime lo cuáles son acércate jacive jacive morales mi asistente de producción aquí está estamos en la cabina cuántos son cuatro no según yo según yo son cuatro fíjate límelo uno decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de dios fíjate lo que dicen uno de los pasos de los alcohólicos anónimos decidimos poner nuestras voluntades y nuestro nuestra vida en manos de dios es un paso de alcohólicos anónimos para ayudar a la gente a vencer las ganas de tomar en esta enfermedad tan dolorosa que es el alcoholismo otro admitimos ante dios la naturaleza de nuestros efectos admitimos ante dios la naturaleza de mis defectos acepto que tengo un problema acepto que tengo un genio de la rechingada acepto que estoy una persona poco sociable fíjate pero lo acepto ante dios el alcohólico dice acepto que tengo un problema con la tomadera y lo acepto ante dios te estoy hablando de un tema de algo muy fuerte por eso te pido que ya no te preocupes que te ocupes tercer paso buscamos a través de la oración mejorar nuestro contacto con los alcohólicos anónimos en uno de sus pasos dicen que buscan a través de la oración un contacto directo para facilitar el proceso y el cuarto hay otro paso más donde hablen de dios creo que son cuatro buscan llevar el mensaje espiritual a otras personas por eso en las sesiones de alcohólicos anónimos siempre pasa una persona y habla a los demás acepto que soy alcohólico y que mi vida fue un despapalle y le hablan a los demás y mandan ese mensaje te das cuenta como la fe es tan importante para la preocupación te recomiendo que por favor evites preocuparte te recomiendo que el día de hoy decidas ocuparte y cambiar tus pensamientos el pensamiento depende de ti tú puedes decidir ahorita qué quieres pensar en positivo o negativo optimista o pesimista prefiero pensar en lo que quiero que ocurra o en lo que no quiero que ocurra modifica tus pensamientos hazlo ahorita y te prometo que va a cambiar tu vida te quiero invitar a un desafío son tres días donde vamos a hacer un desafío es gratis es gratis pero te quiero invitar al desafío el primer desafío deshaciéndome de la fantasma del pasado es este 7 de mayo una hora una hora una transmisión de una hora el segundo desafío aprendiendo a disfrutar del presente ese es el 18 de mayo al día siguiente y el tercer desafío es al día siguiente 19 de mayo creando el futuro que tú deseas sin preocuparte son tres desafíos de una hora en vivo lo voy a estar transmitiendo y me va a encantar que te conectes quieres inscribirte al pie de este libro de este vídeo está el registro para el desafío de tres días te desafío órale para sanar emocionalmente sanando el pasado viviendo mejor el presente y viendo el futuro con optimismo quieres entrar a mi desafío es totalmente gratis no te va a costar nada y es una hora nada más no lo puedes tomar en vivo en tu correo se va a quedar ahí para que a la hora que llegues de trabajar lo puedas ver lo único que te piden es tu nombre tu correo electrónico para que te lleve a ese correo que me das te llegue el desafío de los tres días me encanta la palabra desafío hoy te estoy desafiando a que sanes hemos empieces el proceso de sanación emocional si te gustan los tres desafíos inscríbete a sanación emocional el seminario que viene de siete módulos pero eso si te gusta si no te gusta pues nada más tomar los tres desafíos y ya 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 lo tomé los voy a aplicar y sigue tu vida inscríbete ahorita al pie de este vídeo está la liga de inscripción para el desafío de los tres días que por primera vez lo hago sanar el pasado vivir mejor el presente y ver el futuro con optimismo gracias por permitirme conectarme contigo te dije que iba a durar 20 minutos 18 20 minutos y es lo que duró saludos para ti inscríbete al desafío de los tres días es sólo días 17 18 y 19 de mayo si no los puedes tomar en vivo se quedan grabados en tu correo para que lo veas a la hora que puedas saludos y bendiciones para ti